Mañana se celebran los Premios Goya, una edición algo diferente a las de otros años por la pandemia que podremos seguir a través de una gala telemática. Hay tres trabajos con sello aragonés que suman 11 nominaciones. Raquel Pérez. Las Niñas se presenta como una de las grandes favoritas en estos Premios Goya tan atípicos. Cuenta con nueve nominaciones, entre ellas a Mejor Película, Mejor Dirección Nobel o Mejor Actriz de Reparto. Esta producción de Pilar Palomero acumula ya grandes reconocimientos como la Viznaga de Oro, el Premio Forqué o tres premios Feroz. Otra producción con sello aragonés 1 para todos, rodada en Caspe, también podría conseguir una estatuilla. David Ilundain podría conseguir el premio al Mejor Actor Protagonista. Y por último, Gastos Incluidos, de Javier Macipe, podría conseguir la estatuilla a Mejor Cortometraje. Colegialas. Sí. ¿Qué les preguntaría? No les preguntaría, les daría un consejo, póntelo, póntelo. Rafael Acarra, El Cole de Monjas o la campaña Póntelo, Pónseló. Estas niñas juegan con nuestros recuerdos de los 90. Acumulan tantos como premios, Mejor Película en los Feroz y nominaciones por la Dirección Artística, Fotografía, Montaje, Actriz de Reparto y los más preciados a Dirección Nobel y Mejor Película, como diría Chimo Bayo. Si las nueve nominaciones ponen la piel de gallina, más aún las lunas de papel de Carlos Naya y el diseño de vestuario de Aránchez Querro, que ha vestido desde oregoneses a zombis o novias. Goya quiere también conocer a Javier Macipe, el director zaragozano, opta con gastos incluidos y equilibrios como este plano secuencia a Mejor Cortometraje. Ya sentimos chafarles la intriga porque ya hemos ganado las calles de Caspe en Uno para Todos o la Zaragoza de Pilar Palomero demuestran que Aragón sigue siendo tierra de cine. Falta solo que Goya lo corrobore. Aragón Radio y Aragón Cultura se suman a la noche de los Goya retransmitiendo por primera vez la gala en directo. Será mañana aquí en un programa conducido por Rafa Moyano y en el que contarán con expertos y personalidades de la cultura y el cine. El programa estará cargado de humor y de emoción y aunque todavía no hay estatuillas claras, los Goya de 2021 ya son para todos nosotros los de Aragón.